Buenas noches, hoy se reunió la Junta de Portavoces del Congreso para ver si podían llegar a un acuerdo en torno a la conformación de la ya célebre no nata Comisión Investigadora del caso López Meneses, pero naturalmente pues no hubo acuerdo, y aunque no hubo acuerdo, de todos modos mañana, sí o sí, ha dicho Otárola, pues en el Pleno se votará la conformación de esta comisión. Bueno, al parecer hay dos posiciones, una la encabezada por la oposición verdadera, entre comillas, tal como se autodenomina, integrada por el APRA, el Fujimorismo, que reclama que se reincorpore el Partido Popular Cristiano para que haya más equilibrio, porque en la otra posición, digamos, del lado del oficialismo, estarían no solamente Gana Perú, sino también en una medida importante Perú posible, Solidaridad Nacional, esta nueva bancada hechiza llamada Unión Regional, de todos modos, de manera tal que tendrían pues mayoría. Entonces, lo que están proponiendo los de la oposición verdadera, entre comillas, es que se reincorpore el PPC y más bien salga alguien, alguna de las otras bancadas, por ejemplo, podría salir Unión Regional, que es una bancada completamente hechiza, o podría salir, no sé, quizás la Reacción Popular Frente Amplio, y que, dicen ellos, la presida Galarreta, en la otra posición, no están de acuerdo con que salga ninguno otro que no sea el PPC, si el PPC ya salió por propia voluntad, y que más bien la comisión esa, tal como salga, sea presidida por Víctor Andrés García Belagunte. Vamos a ver pues si mañana, me imagino que mañana lo que se va a aprobar en el Congreso es esta segunda posición, y veremos qué pasa con los opositores, si permanecen o no en la comisión. Debería permanecer, porque de todos modos tiene que conformarse una comisión en el Congreso, ¿no? En fin. Dicho sea de paso, acerca de este tema hay un artículo interesante de Ricardo Uceda en la República el día de hoy, en el que hace la cuenta de que va a haber cuatro investigaciones paralelas en marcha, porque a la que realiza esta comisión en el Congreso, que se supone que se va a formar mañana, hay que sumar la que está llevando a cabo la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, y a la cual se agrega nada menos que la del Fuero Militar Policial, donde el Almirante Julio Bueno, pues se ha sumado con gran entusiasmo, y es el que más declara acerca de estos temas. También está investigando entonces el Fuero Militar, y superponiéndose al Fuero Civil, ¿no? Si ya está el Fuero Civil embarcado en el tema, ¿por qué es que el Fuero Militar se agrega? Es una pregunta que habría que hacer. Y está pues la investigación de Inspectoría de la Policía también, y esa sería la cuarta. Ahora, en cuanto a la investigación del Ministerio Público, señala Uceda, que en realidad, por el momento, es una investigación centrada en el uso indebido de los recursos públicos, de los patrulleros, etc. Pero tendría que dar el salto a convertirse en una investigación acerca de las ramificaciones vinculadas al tema de inteligencia, si realmente aquí hay o no hay una inteligencia paralela, un poder paralelo, o lo que fuese, en fin, todo lo que se especula, y hasta dónde llega, si llega, hasta dónde, hasta qué niveles en el gobierno llega, ¿no? Y para eso, dice Uceda, pues la Fiscalía tendría que pedirle a un juez autorización para conocer cómo se gastaron los fondos, los mayores fondos que el gobierno destinó a la DINI, por ejemplo, ¿no? En fin. Una noticia, una buena noticia emanada del Congreso, el Congreso también puede dar buenas noticias de vez en cuando, es que finalmente se pusieron de acuerdo en torno a los tres miembros del directorio del Banco Central de Reserva que serían designados por el Pleno del Congreso. Se han propuesto, se han puesto de acuerdo en los mismos tres que ya habían sido propuestos con anticipación, es decir, Drago Kicic, Gustavo Llamada y Francisco González. Bueno, aleluya, finalmente se ha llegado a ese acuerdo y esperemos que sea ratificado por el Pleno del Congreso, todavía falta que se pongan de acuerdo en torno a los miembros del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Eso será probablemente otro parto de los montes. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Grover Pango, miembro del Consejo Nacional de Educación, ex ministro de Educación, para conversar acerca de por qué hemos vuelto al último lugar en la prueba PISA. Algo lamentable. Ellos tienen además una evaluación del impacto de la descentralización en la educación que quizás tenga que ver con este resultado. Bueno, vamos a estar luego con el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, el señor Jorge Montenegro, en torno al problema Majesiguas II, que ya fue resuelto por el Tribunal Constitucional, pero el alcalde Moyohuanca de Sicuán y Cuándo no está planteando problemas. Luego vamos a estar con Maruja Baca Casas, hija de Cecilio Baca y Goya Casas, titular de una concesión minera en Huepetue, en Madre de Dios, donde, bueno, que ha sido retirada del listado de estas concesiones que están buscando formalizarse o ha sido retirada por el gobierno y se está quejando de ese tema. Y finalmente vamos a estar con la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas. Hay una construcción ahí en una playa que no tiene licencia. Regresamos.